Hola, a continuación vamos a definir los conceptos generales de la estadística. El objeto de este vídeo es adquirir el vocabulario estadístico necesario para poder entender cualquier técnica estadística. Al final del vídeo, el alumno debe incorporar en su lenguaje términos como población, muestra o variable aleatoria. Comencemos con el concepto de población. Se entiende por población el conjunto de todos los individuos o entes que constituyen el objeto de un determinado estudio y sobre los que se desea obtener ciertas conclusiones. Por ejemplo, si quisiéramos hacer un estudio sobre la intención de voto de los ciudadanos españoles, ¿cuál sería la población? ¿Cuál sería el conjunto de todos los individuos objeto de mi estudio? Evidentemente serían todos los ciudadanos con derecho a voto en las próximas elecciones. Aproximadamente 30 millones. En este otro ejemplo, se trata de realizar en la industria el control de calidad en recepción de una partida de piezas. El objetivo es ver si las piezas son correctas o defectuosas. ¿Cuál sería la población? La población estaría constituida por todas las piezas de esa partida. La totalidad de las piezas de la partida componen la población. ¿Qué se entiende por muestra? Una muestra es un subconjunto constituido por parte de los objetos de una población. Del conjunto de individuos de la población, sacaré, mediante técnicas de muestreo, una muestra. Y a partir de ella, sacaré unas conclusiones. Que mediante un proceso de inferencia estadística, se extrapolarán para toda la población. Por tanto, es muy importante que el subconjunto de individuos que he sacado de la población sea representativo de la totalidad de la población. Primer punto importante, la muestra debe de ser representativa. La única garantía de representatividad es el muestreo aleatorio, que consiste en elegir al azar un subconjunto de individuos de la población. Existen otras técnicas de muestreo, como el muestreo estratificado, el muestreo por conglomerados, el muestreo sistemático, que dependiendo de la situación, puede ser más conveniente uno u otro. De todos modos, en este vídeo nos vamos a centrar en el muestreo aleatorio. Decimos que la muestra debe de ser representativa del conjunto de todos los individuos. Efectivamente, esta es la regla de oro del muestre, que se encuentra muy bien explicada mediante esta fotografía. Si mi objetivo fuese conocer el sabor de la tarta, no sería válido coger las virutas que hay por encima y probarlas. ¿Por qué? Pues porque las virutas no son representativas del sabor de toda la tarta. Tampoco sería válido coger un poco de cobertura. Tampoco sería representativo. Sin embargo, si yo escogiese una porción de tarta como esta que se ha cortado en la figura, y con una cuchara arrastrase de arriba abajo, al probarlo sí que podría hacer un estudio del sabor de la tarta. Sí que sería representativa esta porción del sabor total de toda la tarta, que constituiría a la población todas las posibles raciones cortadas de esta. Por tanto, la muestra debe de ser representativa. En el ejemplo de las elecciones, la población será el conjunto de individuos con derecho a voto. De manera aleatoria seleccionaremos individuos. No nos valdría irnos, por ejemplo, a la calle Colón y preguntar a todos los individuos que viven en esa calle a qué partido van a votar, porque no serían representativos de la totalidad de España. Lo correcto sería coger el censo español y aleatoriamente coger individuos. Este subconjunto, que garantizado que es representativo gracias al muestreo aleatorio simple, constituiría la muestra, subconjunto de individuos representativos de la población. En toda población real existe variabilidad. No es posible fabricar dos piezas idénticas entre sí. Si yo midiese el espesor de la pieza, por más que hubiese intentado ajustar el proceso de producción para fabricar piezas exactamente iguales, el espesor sufriría variabilidad. Aunque fuese pequeña, pero siempre hay factores externos que pueden influir y me provocan que el espesor de la pieza no sea constante. Lo mismo ocurriría con otras variables como la resistencia del hormigón, el nivel de carga, el peso de una viga. En definitiva, como no es posible fabricar dos piezas idénticas entre sí, existe variabilidad y por tanto, se define el concepto de variable aleatoria como cualquier característica que se puede expresar numéricamente y que fluctúa entre uno y otro individuo de la población. Para que sea variable aleatoria, tiene que ser una característica expresable numéricamente y que fluctúe entre los individuos. Sería el ejemplo en la variable número de puntos que obtengo al tirar un dado. Se trata de una variable porque es una característica que fluctúa de un lanzamiento a otro y los posibles valores de esa variable serían del 1 al 6. Como existe variabilidad y la característica se puede expresar de forma numérica, podemos decir que el número de puntos obtenidos al lanzar un dado es una variable aleatoria. Concluimos, por tanto, resumiendo brevemente los tres conceptos fundamentales de la estadística. El concepto de población, conjunto de individuos objeto de estudio y sobre los que quiero sacar conclusiones. El concepto de muestra, subconjunto representativo de la población y finalmente el concepto de variable aleatoria. Cualquier característica que se pueda expresar de manera numérica y que fluctúe de un individuo a otro de la población. Con esto concluimos y muchas gracias por tu atención. Gracias. Gracias. Gracias.